El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el concejal de deportes Antonio Navas han presentado las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones tras la publicación este lunes en el boletín oficial de la provincia de Cádiz. Antonio Navas animó a las entidades deportivas a presentar la documentación requerida a lo largo de este mes de agosto. Las bases de este procedimiento para la concesión de subvenciones pueden consultarse en los tablones de anuncios municipales y en el portal web municipal sanroque.es. El primer edil explicó que hasta el próximo 1 de septiembre las entidades deportivas podrán presentarse a este concurso con el fin de ofrecer a nuestros niños y niñas la posibilidad de practicar 17 modalidades distintas. La pretensión es superar los alrededor de mil alumnos del año pasado y en varias modalidades deportivas. Se trata de un conjunto de 17 modalidades deportivas, las habituales que se ofrecen, que se prestan en nuestro municipio y se abre un plazo hasta el próximo día 1 de septiembre, para que todas las entidades deportivas puedan presentarse a estas bases y puedan concurrir y beneficiarse de un total, de una partida total de 90.000 euros. Estas escuelas deportivas van destinadas a jóvenes entre 4 y 17 años, por tanto niños, niñas, adolescentes y jóvenes que podrán disfrutar de la práctica del deporte de hasta 17 modalidades deportivas y el Ayuntamiento de San Roque contribuye y colabora con esa cuantía de hasta 90.000 euros que van destinadas a las escuelas deportivas. Espero y deseo que superemos las cifras de los mil alumnos, de los mil alumnos deportistas del pasado año y que podamos seguir ofreciendo en San Roque no sólo la oportunidad de practicar deportes de masa, llámese fútbol, sino cualquier otra modalidad deportiva que cada vez cuenta con mayor número de aficionados en el municipio de San Roque. Las entidades podrán entregar sus proyectos técnicos y de gestión, así como la documentación que se requiere a través del Registro General de Entrada del Ayuntamiento. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se abrirá un periodo de 10 días para la subsanación de documentación. Posteriormente comenzará la valoración de los proyectos presentados por parte de la Comisión de Valoración y Seguimiento de las Escuelas Deportivas de Base. Los criterios que regirán la concesión de las subvenciones son los siguientes. Necesidades económicas de cada entidad solicitante que se determinará en el proyecto de gestión, resultante de la diferencia de gastos e ingresos y la puntuación obtenida en la valoración de la citada comisión que determinará el tanto por ciento de participación económica del Ayuntamiento en el proyecto y que se valorará en función de criterios sociales, deportivos y económicos. Las modalidades deportivas que se ofertan son las siguientes. Baloncesto, fútbol, waterpolo, balonmano, tag, rugby, atletismo, judo, gimnasia rítmica, tenis, padel, taekwondo, natación, esgrima, ciclismo, motociclismo, vela e hípica.